hoy vamos a ver todos los decks que usó el campeón mundial para poder quedar casi invicto en el world championship 2023 familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duelings vamos a ver todos los decks esto es por la fuente oficial takagin el ganador de la copa nuestro campeón mundial y bueno aquí nos comparte los decks que el uso entonces vamos a empezar viendo los decks legendarios recuerden bien las reglas con tres decks normales y dos decks legendarios aunque la mayoría de los decks pues cumplían como legendarios spirit roids o dais casi todos se pueden considerar legendarios y también recuerden que no podían repetir las mismas cartas a eso quiere decir si querías usar tres copias de una carta y ya las habías usado en un solo deck ya no puedes repetirlo en ningún otro deck también dependiendo de las limitaciones y todo eso vale entonces primero tenemos gandora orcus y ligeramente light swarm como de que legendario ya que aquí pues simplemente los mismos gadgets o sea la misma habilidad te obliga a cumplir con las condiciones del deck legendario y ya nada más le metió un poco de orcus ya que pues bueno eso era lo más poderoso en ese momento y bueno la estrategia es que acelerar un poco el deck con los gadgets tirar un poco de cartas con los light swarm y luego empezó a hacer todo el combo or así que es una muy buena estrategia muy buena combinación de hecho es posible que después de la banlist este sea una de las mejores formas de jugar con orcus el gandora orcus por supuesto ya no se va a poder combinar con los light swarm debido a que ya van a tener limitada a dos entonces esa parte se va a ir pero sí yo creo que mañana o pasado les saco un videito con todos los decks post banlist como quedarían así que si no quieren perdérselo les recomiendo ese botón de suscripción también el botón de la campanita para que les llegue la notificación apenas salga el videito y también ayuda mucho al canal ya que el 40 por ciento de las personas que ven los vídeos no están suscritos es con eso apoyarían muchísimo vale y en cuanto al extra de claro que no mencioné este es el que acelera un poco con los gadgets y bueno lo típico de orcus y bueno como dijimos tal vez esto sea de las mejores formas de juntar por vale el otro de que legendario que usó takagi es el deck de odais y bueno esta combinación es la combinación con magistus ojo aún no está definido que ésta sea la mejor combinación simplemente en el campeonato mundial fue lo mejorcito por el hecho de que muchas cosas estaban restringidas necesitabas ver con qué otra cosa combinar pero si es una buena combinación no le vamos a quitar el mérito ya luego les subo el vídeo de una semana después del anuncio de la banlist para ver más o menos cómo se han ido moviendo los decks pero si este deck prácticamente se va a quedar igualito por si alguien lo quiere copiar pues ahí está debido a que no usan a beatriz para poder usar las tres copias de el llamado pues nada más usan dos copias de este güey siempre que van a beatriz siempre van a ver tres copias de este güey y alguno que otro nivel 6 por ahí también vemos a la noble dragón que lo principal es sacar estos sincros recuerden este el elevador puede hacer sincros en el turno del adversario pues eso nos puede ayudar a sacar a trichula y contestar de una muy buena manera y bueno todo lo demás es común lo único son los magistus y la carta de magia para hacer la fusión es simplemente es para robarle una carta al oponente para poder contrarrestar un poco y también tenemos la negación de el nuevo exit magistus así muy buen de clavar es que la habilidad es la que hace todo el trabajo esperemos que conami entienda de que lo mejor sería puedes hacerlo que sea puro 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 que nada más puede hacer o dais que nos va a combinar con ninguna otra cosa pero ahora nos pasamos a los decks que no son legendarios pero como dije muchos de estos decks van a ver que prácticamente podrían haber sido legendarios este giro de hecho es un ejemplo muy claro con todo lo que tiene aquí con plasma creo que era el que sí o sí tenía que tener y muchas de los destinies ya cumplía con las condiciones entonces si casi todos los participantes tuvieron varios de ex legendarios y pues nada más dijeron a pues estos dos son legendarios está bien entonces el deck de destiny ya saben que la habilidad con tan solo invocar a un solo destiny les permite sacar un malicious extra en el cementerio para poder activar efecto y empezar a sacarlos desde el deck yo creo que por eso tiene 30 para tratar de no sacarlos ya con eso tiene dos monstruos además de una poli también sacada desde fuera del deck por eso es que no ven ninguna poli en el deck ya con eso poder empezar a hacer tus invocaciones por fusión siempre nos vamos a ir directamente por el amanecer para poder sacar la fusión milagrosa o también hay algunas veces sacamos esta si es que tenemos suficientes recursos para poder hacer este wey más una fusión y así podríamos recuperar la polimerización para luego poder hacer otra función en todo caso vale lo único diferente que hay en este deck de lo normal de lo que usó el campeón es creo que el dream master generalmente además se usa una copia sea el caso simplemente como protección para que esté usando dos copias digo de todas maneras tenías incluso formas para poderlo enviar al cementerio y poder destruir algunas cartitas y ya así aprovechar su efecto del cementerio entonces no había tanto problema y también puede hacer los links para tirar al cementerio y bla bla y bueno al final pues este deck no tuvo nada tocado por la banlist de hecho creo que nada más va a ser la liberación de este wey entonces pues si va a seguir siendo bueno y tal vez las demás formas de héroes también regresen vale nos pasamos al deck de speed roids otro de que también pudo haber sido legendario pero en este caso no lo es en las tres copias de cada una de las cartas para poder robar tanto está que todo un board como wind a wind más bien y bueno se limitó a nada más 20 cartitas entre lanzas entre book entre calis prohibido para poder negarnos con sus efectos y bueno aquí están los sin cross pero que la mayoría usó estos mismitos sin cross todos los que usaron speed roids el de 3 el de 4 5 6 2 de 7 y el de 8 que destruye todo y el de 8 negador pero sí me parece que este deck fue el más visto que prácticamente todos los participantes lo jugaron y pues se entiende muy bien porque era de los más baratos también después sí era de esperarse y el último de que el deck que sorprendió mucho el deck con el que ganó el torneo el último dolito es el deck de cruzadía como saben estos weyes se invocan de manera especial cada vez que hay un link bueno hacia donde esté apuntando un link entonces nada más el primera invocación es normal y ya luego empieza a hacer todos tus links y luego los mismos links van a ir empezando a buscar cartas este busca monstruos te busca cartas de magia trampa y así sucesivamente hasta que llegues al boss monster aquí lo genial del último delito digo para los que estuvieron en el directo lo genial fue que el oponente le dejó a este porque dijo no pues ya no tienes tanto poder dependes de lo que robes y pues justamente robó un kaiju y ya con el kaiju le pudo sacrificar a su monstruo ponérselo justamente enfrente del equimax creo que se llama el caballo pues y ya con eso se busteaba y ya y victoria asegurada nada más con eso pero si fue un increíble robo del destino la verdad ni siquiera el mismo se lo esperaba así también estaba viendo que en duelings meta han usado muchísimo este deck está volviendo muy popular pero desgraciadamente ninguno ha topeado en torneos simplemente la mayoría lo estaba volviendo a jugar por el hecho de que el campeón lo jugó y la mayoría está llegando a rey de duelos con él así es un buen deck pero no es un deck competitivo simplemente fue un deck que vimos porque si no habían tantos decks los tuvieron que rellenar con alguno otro pero esos son todos los decks que usó el campeón sus cinco decks digan ustedes qué opinan en los comentarios cuál fue su deck favorito y cuál fue su dolito también favorito por parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye